Si no descarta los medicamentos recetados que no necesita y aún tiene en su casa, podrían encontrar un nuevo hogar. Los puede perder. Se los pueden robar. Los pueden usar en forma indebida. Los opioides son responsabilidad de todos. Guárdelos bien. Deshágase de ellos. Devuélvalos. Encuentre un sitio de recolección en deatakeback.com. Sábado 29 de octubre.